Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose trayéndoles, continuando digo con el gameplay de Spec Ops Align en cooperativo aquí con mi amigo Jefferson, un saludo a Jefferson. Hola Akbar. Hola Akbar y bueno, estábamos buenos y como saben hemos hecho dos videos de este mismo nivel y en realidad se nos hizo muy muy difícil a pesar de haber estado en normal, así que le bajé la dificultad a fácil y a paseo militar, como dice por eso el título reasignaba a paseo militar. Así que vamos a ver como nos va, espero que, ay, me pase acá, vamos a ver como nos va, no, ¿cómo se? Ah ya, ok, listo, ya empezó, ahí está, ya empezó, no sé, ahora no me acuerdo porque hace mucho que no hemos jugado, estamos jugando lo de tiempo, así que déjame ver como me agachaba y toda la cosa. Aquí hay un poco, ¿verdad? Eh, ¿con qué me agacho? Ok, con trigo lo cambio. Hola Roby. Hola Roby. Ay, oye, no, aquí no, amigo. Aquí no, ok. Ah, ¿qué me hiciste? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero yo que te hice tan tan mal. Espera, espera, ¿cómo te curo? ¿Cómo te curo? ¿Cómo te curo? ¿Qué, te disparé en qué momento? No, 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 vas a disparar ahora tú. A la verga. Ahorita, es que paseo militar está más difícil que el otro. Hasta que ya me están bajando tan rápido. Holy shit. Ah, supisima. Pues, cambio de alma. Cambia, cambia, cambia. Es agarro explosivos. Pero agarra. ¿Por qué no agarra? Como que se ha puesto la mira automática porque apunto y ya les está apuntando a los... Bueno, pero no se queda fijo, sino como que los apunta y tienes que moverte después. Ahí está bien el ruino. Ahí está el ruino. Ahí está el ruino. ¿Tienes las granadas? Claro. Dale su amor. Ahora, ¿con qué se lanzaba la granada? No sé. Qué me dice. Oye, se murió, mira. No vale. Por eso lanzaste la granada. Ya, bueno, vamos avanzando porque ya sabes que es con tiempo. Ah, no, mira. Mira el tiempo. Tiempo. Diez minutos. Chinchimodo fácil. No mames. Del modo fácil al normal. ¿Qué diferencia? Aquí. Hace rato que estoy con la pantalla en sangre acá y no muero. Sí, pues, ¿no? ¿Qué mamá? No, pues el modo fácil es demasiado fácil. Ah, la mierda. Es cierta mitad que me bajan rápido, pero... Como si la huele. No, 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 no. 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 Y a veces te pasan por chistoso. El que estaba haciendo el pateo militar. Ven acá, pinchi. Cuérete. Le meto su vacuna ahí. Contra el caño. Bueno, negro. No, 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 no. Ayuda, ayuda. Me lo violo, me lo violo. Toma, negro. Toma. Espera, que soy del ISIS. No, 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 no. 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 Le doy la piernita, le doy la piernita. Nada mal, no puedo. No puedo. Se doy la. Qué malo este. Ya está, me lo bajé yo. Ve, ve, ve. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí la hacemos porque te veía demasiado fácil. Ah, cómo va a darse rápido. Hace tiempo, sinceramente, nos ayuda demasiado. Oye, no te mueras tantas veces. O sea, ahora no te mueres. Sí, te dieron demasiado rápido. Como que te explodieron demasiado rápido. Toma, maldito. Soy del ISIS. Me lleva a Karim. Alá, Akbar. Alá, Ritri. Oye, ya se voy. No mames, no mames, señorita Laura. Se le acaba el programa, señorita Laura. Señorita Laura, quiero mi carrito sandwichero. Cuando daba carrito sandwichero. Ah, esos tiempos. Aquí. Ah, la vi a Ritri, 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 Ritri. No te mueras. No te mueras. No. No, como te... Madre. Yo estaba haciendo un cargador de una entrega. A ver, a ver. Ni en fácil, no. Está, madre. Bueno, a ver otra vez. Vamos, otra vez la burra del trigo. Vamos. Dale, a vos. Liyiyaw. Vamos, Liyiyaw. No quiero un alicotero, no me da. Un alicotero. Casi te voy. Otra vez. Mira, pero se le dispara la rodillita. Tú le quieres que amañara. Mira un alicotero. Un alicotero, mamá. Ay, güey. Yo me agarré las granadas, ¿no? Por si acaso. No. Me agarré las granadas, mamá. Qué sentir, mamá. ¿Cómo se lanza la granada acá? Ah, ok. Ponele uno. Ay, creo. Liyaw. Ok. Ahí viene el Bulldozer Hola Ahí te va mi cariño ¿No? No le de santo cariño ¡Madre pechistoso! Ahí te defundé También cuando te mataron justo había muerto el Bulldozer creo, ¿no? Como el fuego de Crossfire No, no, se quedó apagado Los cargas, los cargas ¡Ya! Toma No soy cualquiera ¡Au! ¡Au! La torreta me pega Los ejecuto La policía lo ejecuta ¡Acá! Torreta Le metí... ¡Corre, corre! No lo pasé corriendo Le metí dentro de estudio ¡No pegas ni a pegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Te pasa la hack! ¡Dale! ¡Ya te bajaron otra vez! ¡Singados! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Te meto el Asterix ¡Cúbrete! ¡Ya se activó la alarma de cargas! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡No! ¡No! ¡Regresa! ¡Estoy avanzando! ¡Ahí está! ¡Pretira lo de hecho! ¡Ahí vas a caer! ¡No! ¡Tapé! ¡Estás mal! ¡Mira si se va a morir! ¡No se mueve! ¡Esto es inmortal! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Dale! ¡Corre! ¡No me quieres que corra! ¡Mira todos los soldados que estén volándome acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Guanta! ¡Casi me vuela! ¡Por fin estoy loco! ¡Ah! ¡Me van! ¡Pinche loco! ¡Cuidado! ¡Detrás estoy! ¡La gente fea! ¡Ah! ¡Yo le pudo por atrás! ¡A los tres chiflados! ¡Corre! 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 ¡Hay tiempo! ¡Aaah! ¡Por atrás se disparan! ¿Qué? ¡Ya está bien! ¡Ala hack door! ¡Ala hack door! ¡Corre! ¡Ala ve! ¿Y esto es que? ¡Cuidado! ¡Ala! ¡Ah! ¡No era tu! ¡Pobre! ¡No sé! ¡Muy de por negro! ¡Ja ja! ¡Está pobre negro! ¡Se huyó en la escalera! ¡Esposo! ¡Ya! ¡Vámonos en el helicóptero! ¡Ya! ¡Tenemos esto! ¡Perdido! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Por fin! ¡Tú te vas caminando! ¡Ja ja ja! ¡Entonces mi Diego va! ¡Misión completa! ¡Nos era una estrellita! ¡Yeey! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a ver si hacemos la siguiente! ¡Has llegado al helicóptero para escapar! ¡Yeey! ¡Ja ja ja! ¡En fácil pelea! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡Vamos a cambiar el mapa! ¡Voy a cambiar otro mapa! ¡Dice! ¡Gorge Top! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Pensé que le cambiaría dificultad! ¡No! ¡No! ¿Qué quieres? ¿Que te cambie dificultad en la misma? ¿Tú crees que no hagamos? ¡No creo! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a la siguiente! ¡A ver! ¡Dice! ¡George Top! ¡Dice! ¡Localiza y asesina al VIP del 33! ¡Cuando el objetivo haya caído, abandona la zona antes de que lleven los refuerzos! ¡Ok! ¡Vamos entonces! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ok! ¿Y acá cómo es la cosa? ¿Para el zombie? ¡Ah! ¿A qué sería con el zombie? ¡Ja ja ja! ¡Es que está todo el nooshi! ¡Ja ja ja! ¡Pues! ¡Pero cómo me gusta la nooshi! ¡Oye mira! ¡Somos diferentes! ¡Ah! ¡La miércoles! ¡Mira mi cara! ¡Mira! ¡Mira mi cara! ¡Tengo mascarita! ¡Ah! ¡Sólo te falta ponerte a gritar con las manos arriba! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No sé! ¡Soy un Power Ranger! ¡Ya bueno vamos! ¡Ja ja ja! ¡Mata al objetivo! ¡Es el espalador de las paredes de Star Wars! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguanta! ¿Quién me dispara? ¡Ah! ¿Me viste güey? ¿Dónde apareció? ¡No sé! ¡Yo estoy con mi tolita! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Le disparé con este sniper y le volé la cabeza! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Yo qué tengo? ¡Ah! Tengo una de estas! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Que no lo veo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No me acuerdo cómo se ponía la vista! ¡Ah! ¡Con la flecha de arriba! ¡Au! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Pingy! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué pasa?! 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 ¡¿Toma?! ¡Fellshot! ¡De cerquita! ¡Ey es uno que tiene ahí para ejecutar negro! ¡Toma por negro! ¡Toma! ¡Toma! Tienes que llamar a la policía porque eres recurrente ¡Jajaja! ¡Cúbreme! ¡Tú eres el que deberías cubrirme! ¡Pero no! ¡Bueno! ¡Entonces no me cubran! ¡Cúbreme! ¡Tú eres una maldita! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma mío! ¡Ah! ¡Y aquí te estoy dando vueltas como vean! ¡Ay! ¡Bulldozer! ¡Bulldozer! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Señorita labra! ¡Ayúdame! ¡Se cayó el migranador! ¡Se cayó el saco! ¡Eh! ¡Lo maten! ¡Se cayó el saco! ¡Se cayó un tiro! ¡Ya! ¡Se murió esto! ¡No lo creo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya! ¡Se curé! ¡Pinche señorita labra! ¡Me mataron! ¡Glor! ¡Ja, ja, ja! ¡Desde lejos le pegué! ¡Lo ejecuto! ¡Lo ejecutaron! ¡Listo! ¡Toma! 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 ¡Te ejecuto también! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Es tu lucha libre! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos... ¡Nos cago uno con cuchillo! ¡No! 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 Creo que ese es el objetivo que teníamos que matar. ¿Sí? ¿Ese era? Creo que sí. ¡Espera! ¡Sí, sí! ¡Se movía bien rápido! ¡Porque yo lo estaba ejecutando a ese tipo! ¡Oye! ¡Te saliste! ¡Ah, no! ¿Me botó? ¡No! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Me pareció! ¿De qué ha sido? ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Vamos a intentar recargar una vez más! ¡Ay, qué difícil! ¡Está cargando! ¿Te está cargando? ¡Está cargando! Sí, cargamos hace rato Hace rato Porque vi que te saliste Y entraste de nuevo Bueno, por fin Ya regresamos Jefferson tuvo que salir del juego Y volver a, como se llama A entrar, ¿no? Porque medio que se le buggeó, parece Así que ya estamos otra vez de nuevo Y vamos a ver cómo nos va otra vez Con la misgeo Espero que no les caquemos Y el cuchillito, sobre este wey del cuchillito Nos fregó a los dos Ah, y yo soy el del Frank ahora Ah, mira, también tengo Tengo silenciador, ponle silenciador a tu pistola Y vamos Agacha, agachadito Ven Joder, ni ese Nadie me ha visto Parece que se activa No, no mames Tiene que ser terrorista Bueno, ahora yo te tengo que cubrir Mira, que es un asesino Jaja Ajá, es que me muero No te mueras No Mira, le disparé la rodillita Uy, me hablan por Facebook Pero por el celular Me muero la mierda Voy a ir al techo para cubrirte desde ahí No, no me muero No, no No What the fuck, ¿dónde estás? Acá, corriendo No te veo No te veo No puedes verme Ah, 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 ah La verga Ahora, ¿cómo voy a corte? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ajá, sigue, sigue de frente Sigue de frente Y por ahí unas escaleras Y después allá Cuidado, cuidado, cuidado Están yendo dos Están yendo dos No, no, no Carro, vale Carro Hola, juntas Méteme jeringa Ya Te cuero, te cuero, te cuero Están yendo dos 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 Que no le puedo dar Que malo es el Jaja Allá, tranquilo Venga, vamos Te doy un balazo Me lo puedo dar con esta cosa Es el que fallo Este es un huevo de bala Con esta cosa Este es el que fallo Este es un huevo de bala Ya, vamos, vamos, vamos Antes de que se acabe Si es que hay tiempo No sé No aparece tampoco No, ya Señor Reino, no Mentira Jaja Ay, la verga Linching cargado con segundo Nada más El de Cura Lo maté a Reino No sé Le metí bala por dos Sí, está mal Y sin apuntarle Como debe ser Ya Hola Hola, ¿qué haces? Lo que parece PID Estamos jugando Pero en tercera persona Las madres A ver, hay que tener cuidado Con el de Cuchillas Sí, sí, sí Tampoco Algo No tengo granada Verdad No te los habrás cerrado Ahí viene El de Cuchilla Ya me lo volé Jajaja Viene corriendo El idiota Y se muerve Se le quita Pongo hace cartero Ay, 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 un negro Entonces ese no era lo que tiene Parece que tenemos que ir por checkpoints como está marcado Uy, no mames, ¿se me acabaron las balas? Se me acabaron las balas Hay una cosa que nos están aquí Otro Rhino Uy, granada, ¿lo haces tú? Necesito balas, eh ¿Qué balas me tocaba? ¿Dónde? Me tocaba ver esto No, pero... No es para el arma que nos quito Es una caja de Baal ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Es una caja? ¿Es una tormenta de arena? Acá hay una caja de Baal ¿Dónde? Ah, no mames, ahí, aquí ¡Ja! Ya, granada No mames, una fisca de tierra Pero me dices, pues, 317 de aquí abajo ¿Deberían ser una caja? Oye, no me muero nada, eh ¿Cómo es esto? Tan Goku Bueno, avancemos, ¿no? ¡Estoy loco! La mierda La mierda ¿Qué es esto? Esto se me ha hecho a Pro Porque es desgraciado No estoy ya Sí Ah, me muero No te mueras, no te mueras ¡No! Y morí ¿De dónde chuchitas? Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, no Coño Ya traqué Espera, espera, espera ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! Es que te cubre Salta, salta esta cajita No veo nada No veo nada Me volcó Ya voy en esa cosa La mierda, esta buena Pro Está cajada en la rampa Ya está, ya está, ya está, ya está No mames, esta disparando a través del muro Oye, hay un A3 mío Aló ¿Qué pasa, mofuck? ¡Jajaja! ¡La mierda! ¡Jajaja! ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo es este tipo! Hay munición, creo Hay munición Ahí viene el 7, viene el 7 Hasta que para mi arma Sería cerradísimo ¿No? Mateo la pu... Ah, no ¿Qué? ¿Qué fue? Tiene que sincronizar ¡Jajaja! ¡El objetivo! ¡El objetivo! ¡El objetivo! ¡Ey! ¡Ya lo maté! ¿Qué le haces? ¡Lo maté! ¡Ya está! ¡Qué abusivo! ¡Le patié! ¡Le disparé! ¡Ya vamos! No vale Fue tan fácil el objetivo Voy y le meto un tiñe Y ya está ¿Dónde? 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 ¡La madre espérame! ¡Ah! ¡No me dejes! ¡No me dejes mamá! ¡No me dejes mamá! ¡Me dejes aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Muéran todos! No sé de qué distante ¡No muérate! ¡No! Estamos a 72 metros de destrucción No le doy a nada ¡Ya! ¡Ve! ¡Avanza! ¿Hice qué? ¡Ya jaja! ¡No sé! ¡No le duele a nada! ¡No! Se chapello ¿Qué? ¡Mamame! ¿Es por acá? No sé Es al lado ¡No! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡La madre! ¡Vamos! 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 Que nos deje el helicóptero Aunque sea pasemos en esta Corre El asesino, salto de fe Y voy Ay, espérame, me caí No sé qué pasó Eh, emulsión completa Y con salto de fe Todavía en mi celular Ay, güey Listo, bueno, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Spec Ops The Line Bueno, tuvimos que bajarle el nivel Sinceramente está bien difícil, ah Eh, voy a probar yo con Jefferson Tal vez después jugarlo esto de más difícil Y si es que sale, aunque sea una Lo grabamos de nuevo Así que bueno, hasta aquí lo voy a dejar Y nos vemos en el próximo video, amigos Chau, chau